Ya está finalizando el 2018, hoy le mostraremos la segunda entrega de las noticias más impactantes para la Iglesia a lo largo del año. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a esta edición especial de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Vamos a continuar repasando las noticias que fueron importantes para la Iglesia en el mundo durante este año. Una lamentable noticia durante el 2018 fue la muerte de 18 matrimonios pastorales en Cuba, un accidente aéreo ocurrido en La Habana. Fue así el causante del deceso. ¿Quiénes eran y qué hicieron en las horas antes del accidente? Les recordamos los hechos. El trágico hecho ocurrido el pasado viernes 18 de mayo, en el que fallecieron más de 100 personas, dejó tras su paso dolor en el corazón de toda la isla, y en especial en la Iglesia cubana, ya que al menos 18 pastores perdieron sus vidas, pues se encontraban camino a casa, después de salir de una conferencia nacional de tres días en el Seminario Nazareno en La Habana. Inmediatamente de la explosión yo supe la noticia rápido. Mi cuerpo, todas las coyunturas se aflojaron. Luego comenzaron las llamadas, llamaban de Holguín, yo no sabía qué decir. Hasta el día de hoy, lo que yo experimento es una sensación de vacío. La Conferencia Nacional de Matrimonios Pastorales y Líderes tuvo la peculiaridad de poder unir a todo el cuerpo pastoral de la Iglesia Nazareno después de cinco años, con una asistencia de 125 matrimonios pastorales, entre ellos los diez pastores y esposas fallecidos, quienes dejaron una huella imborrable en las personas que convivieron con ellos en sus últimos momentos. Eran unos hermanos que siempre encendían la chispa en cuanto a la alabanza, y algo que me llama la atención y recuerdo, es la noche antes de su partida. Ellos cantaban, yo me voy con él, y ellos no podían seguro imaginar que a pocas horas iban a estar en la presencia del Señor. Recuerdos maravillosos de Yuricel y de Romney. En el año 2011 ella estaba cruzando el curso de maestría, y coincidió que fue el proceso de la enfermedad de nuestro hijo, y ella se hizo cargo de todo, de todo, de todo. Se levantaba en las madrugadas a orar, a veces ni dormía. Yo la recuerdo, ya le digo, no como una hermana de la Iglesia, sino como parte de mi familia. Tuve una relación muy cercana con el rebelendo Alain Pupo. Él se había comprado una moto y el tubo de escape le había quemado una parte del pie. Entonces, cuando llegó aquí a La Habana, me dijo, me hace falta que me des tus zapatos, porque lo que yo traje me molesta. Yo, si algún día llevo a usar esos zapatos nuevamente, será un recuerdo permanente de ese tiempo. Un gran legado dejaron estos pastores, padres, hijos y amigos, quienes serán recordados por siempre como héroes de la fe. A los hijos que quedan huérfanos, a la familia que queda sin sus hijos, sin su padre, que recuerden con mucho cariño y aprecio las enseñanzas, el legado que su padre le dejaron como hombres y mujeres de fe. Ellos no estaban en un lugar que estaban disgustados, ni estaban haciendo algo que no querían hacer. Estaban felices. Estaban disfrutando de un evento muy importante, el cual ellos anhelaban. Como dice la palabra, aunque padre y madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. ¡Por ti, por ti, que victoria a mi vida! Fue Keila Leiva, La Habana, Mundo Cristiano. En el 2018, el Estado de Israel celebró el 70 aniversario de su fundación y lo hizo de gran manera con la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, la que sería la primera de varios países. El secretario de Tesorería, Steven Mnuchin, develó la placa e Ivania Trump presentó la nueva embajada. En nombre del 45º presidente de los Estados Unidos, le damos oficialmente la bienvenida por primera vez a la Embajada de Estados Unidos, acá en Jerusalén, la capital de Israel. En un video, su padre, el presidente Trump, dijo que su decisión reconoce la realidad. Israel es una nación soberana con el derecho, como cualquier otra nación soberana, de determinar su propia capital. Aunque por muchos años fallamos en reconocer lo obvio, la simple realidad es que la capital de Israel es Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo llamó un día histórico. Este es un día glorioso. Recuerden este momento. Presidente Trump, al reconocer la historia, has hecho historia. El embajador David Freeman estuvo en el evento y dijo a Civil News cómo se sentía en este día histórico. Hemos estado planeando esto por 25 años, y gracias a Dios que sucedió. Ha sido un momento increíble. Uno que probablemente me tomará semanas para procesar todas mis emociones. Después de casi 23 años, el acta de la Embajada de Jerusalén ha sido completada con la Embajada de los Estados Unidos de América aquí, en Jerusalén. Sin embargo, algunos dicen que no es solo hacer historia, sino profecía en acción. He visto la profecía cumplirse. No sé cuándo vendrá el Señor, pero sé que hoy estamos un poco más cerca. Este es también un momento profético, porque Dios prometió a Israel en el libro de Deuteronomio concerniente a las naciones, te haré cabeza y no cola. Otros lo vieron como Israel tomando su lugar entre las naciones. Una de las más visibles manifestaciones de la doble moral es que es el único país en el mundo incapaz de anunciar su propia capital. Espero que veamos el principio del fin de esto, y que los israelíes sean tratados como ciudadanos de primer mundo. También le dice a los enemigos de Israel que esta es su capital. La Embajada de Estados Unidos está acá. Ahora lidien con eso. Mientras tanto, miles de palestinos irrumpen a lo largo de la frontera israelí en Gaza para protestar contra el movimiento de la Embajada y también marcan lo que llaman el Nakba, la catarsis de lo que dio a los palestinos cuando Israel fue creado. Pero ante los disturbios oficiales de Gaza, dijeron que más de 50 personas fallecieron y cientos más resultaron heridos. Las fuerzas de defensa de Israel distribuyeron miles de folletos advirtiendo a los protestantes que se mantuvieran lejos de la frontera y culparon al grupo terrorista jamás por el levantamiento. No vamos a tolerar esta violencia. Continuaremos defendiendo nuestra soberanía, nuestros civiles y nuestra frontera. Vamos a tratar de minimizar la cantidad de damnificados, pero no vamos a permitir que los manifestantes pasen y perjudiquen civiles israelíes que mantienen su distancia. Israel dijo que los ciudadanos de Gaza les mencionaron a ellos que jamás anima a los niños a cruzar la cerca. Ellos sostienen que desean que los disturbios sean vistos internacionalmente como un levantamiento popular e inspirado por jamás. Luis Mitchell, Civil News, desde la nueva embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. El 25 de diciembre del 2017, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que esa nación trasladaría su embajada hacia Jerusalén. Gracias por todo lo que están haciendo. Por reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Aquí en el Parque Tecnológico de Jerusalén, Guatemala comenzó a ondear su bandera. Se convirtió en la segunda nación después de que Estados Unidos trasladara su embajada aquí a Jerusalén. Esta decisión que fue tomada por el presidente de la república se basa principalmente en la amistad histórica que el pueblo de Guatemala tiene hacia el pueblo de Israel. Es una amistad que va desde antes de la creación del gobierno y del Estado de Israel en 1948. Sara Angélica Solís, la actual embajadora guatemalteca en Israel. Que Guatemala fue el segundo país en el mundo en reconocer el establecimiento y la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Fue el segundo país en el mundo y fue el primer país latinoamericano en reconocer la creación y el establecimiento del Estado de Israel. Posteriormente también Guatemala fue el primer país del mundo en establecer su embajada aquí en Jerusalén en 1956. Guatemala tiene una historia de apoyo a Israel. En 1948 se unió a Estados Unidos para reconocer el Estado judío, luego de que el presidente Harry Truman lo hiciera después de que David Ben Gurion anunciara la independencia de Israel. Sí, la relación de Guatemala con el Estado de Israel va desde mucho antes de la creación del Estado de Israel. Líderes israelíes como Michael Oren ven el movimiento de las embajadas de Estados Unidos y Guatemala como el comienzo. Desde República Checa, de Hungría y de algunos países de América Latina, los estaremos esperando ansiosamente y ellos tendrán un lugar muy especial en Jerusalén. Este no es el final de un proceso, creo que este es realmente el comienzo de uno. Lo que la administración y el presidente Trump estaban haciendo, creo que era de alguna manera el inicio de una carrera y creo que habrá muchas otras naciones que seguirán a los Estados Unidos. Después de que el presidente tomó la decisión de retornar a la embajada, yo quisiera contarles la cantidad innumerable de mensajes de felicitación que recibimos en la embajada, no solamente de Israel, sino de muchísimos países del mundo, de África, de Europa, de América Latina, felicitando a Guatemala por la decisión tan valiente y tan acertada de regresar la embajada a Jerusalén. Y me llamaba la atención porque eran gente de todo el mundo. Allí es donde Guatemala entra. Tiene uno de los porcentajes más altos de cristianismos evangélicos en el mundo y una razón por la cual el país está en camino a Jerusalén. Guatemala es un país en donde la población cristiana evangélica ha crecido mucho. Yo me atrevo a decir que más del 50% de la población guatemalteca es evangélica, es protestante. Yo misma soy protestante, soy evangélica de nacimiento, cuarta generación. Por eso puedo decirlo, porque conozco a Guatemala. Y por supuesto, esta población está muy contenta con el regreso de la embajada a Jerusalén. Chris Mitchell, CBN News, desde la embajada de Guatemala en Jerusalén. Recuerde que usted puede ver todo nuestro contenido en YouTube. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de Mundo Cristiano. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Gracias por continuar con nosotros. Soy la América Ortega, la hija del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la primera dama, Rosario Murillo, habló en exclusiva con Mundo Cristiano. Nos contó cómo Dios transformó su vida y llamó a sus padres a que cesen la violencia contra el pueblo nicaragüense. Veamos. Soy la América Ortega, es la hijasta del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidente, Rosario Murillo. Vive en el exilio en Costa Rica desde que en el año 1998 denunció los abusos sexuales que recibió por parte del presidente Ortega. Empezó cuando nosotros vivíamos en Costa Rica, en condiciones de clandestinidad, cuando Daniel Ortega y el Frente Sandinista eran un movimiento guerrillero. Luego de esta situación, tuvo el descrédito de toda su familia y debió enfrentar un proceso de 10 años ante la justicia nicaragüense, donde al cabo del tiempo tomó la decisión de parar con el proceso y perdonó públicamente a su padrastro. Fue un momento de llamado profundo, porque yo no estaba únicamente denunciando el abuso sexual que sufría para liberarme. Yo estaba convencida y con mucha oración que también estaba confrontando un mundo de mentiras. En mi testimonio de ese momento, dice, empieza con un versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque precisamente lo que iba a tener un costo era decir la verdad, y un costo que seguí pagando el resto de mi vida. Durante este proceso, pudo encontrar la presencia de Dios pese a la adversidad, pero fue en el exilio donde encontró a Dios para poder sobrellevar todo lo sufrido. Precisamente fue aquí en Costa Rica donde aprendí que si Dios estaba conmigo al verme aquí sola, totalmente en otro país con mi niño, sin ningún familiar, con amigos que tienen su propia vida, pero al final sola, pude darme cuenta de la enorme presencia de Dios en mi vida, y terminar de afirmar mi fe para todos los procesos que hacen falta. Las dolorosas muertes y violencia que se registran en Nicaragua la han llevado a hablarle a su familia y pedirles que paren la represión contra el pueblo. Quisiera que por un momento, por un momento, se encuentren con el Dios verdadero, no con ese que se han inventado para justificar actos totalmente alejados de la verdad. Que escuchen a la voz de Dios llamándoles en este momento a detenerse y quizá que tomen esta última oportunidad que se puede estar manifestando, que dejen el poder y que permitan iniciar un proceso de transformación. Yo creo que el miedo mayor es que nunca han estado listos para entregarse verdaderamente a Dios, para que el Señor los detenga. Yo lo he dicho con dolor, es mi madre, no voy a negarla, y en este momento la honro en la medida en que le puedo decir que está cometiendo crímenes y que está sirviendo a otro Dios. Pero no voy a llevar eso a un extremo de perder la humanidad ni perder mis principios. Sin embargo, la sátira en torno a ella es algo de lo que no quiero ser parte. Desde Costa Rica continúa creyendo que podrán salir adelante de este conflicto social que cada día crece en cantidad de muertos, de heridos, pero aún más de dolor para un pueblo que ha confiado en un mejor mañana. Singapur fue el escenario de un hecho histórico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijeron sí a la paz. ¿Qué pudo significar esto para los cristianos en Corea del Norte? Veamos. Así ocurrió el histórico momento. Kim Jong-un y Trump estrechándose sus manos apenas meses después de insultarse y amenazar con desatar una guerra nuclear. En este encuentro, Trump se comprometió a brindar garantías de seguridad a la República Popular Democrática de Corea. Y el líder norcoreano reafirmó su compromiso firme e inquebrantable de completar la desnuclearización de la península coreana. Estamos firmando un documento muy importante, un documento bastante completo, y hemos tenido un muy buen término juntos, una gran relación. Hoy tuvimos una reunión histórica y decidimos dejar atrás el pasado y estamos a punto de firmar un acuerdo histórico. El mundo verá un cambio importante. Me gustaría expresar mi gratitud al presidente Trump para que esta reunión sea posible. Los dos líderes firmaron el acuerdo para construir un régimen de paz duradero y estable. También proporcionar garantías de seguridad de Estados Unidos para Corea del Norte. Además, según la transcripción de la conferencia de prensa de Trump, hubo una victoria para el cristianismo. Durante su reunión con Kim Jong-un, el mandatario estadounidense abordó la difícil situación de los cristianos perseguidos en Corea del Norte. Con esto, Trump confirma su compromiso por la búsqueda de libertad religiosa para los cristianos en Corea del Norte. En el mes de mayo también lo hizo al impulsar la liberación de tres cristianos estadounidenses que se encontraban encarcelados en un campo de trabajo. Pero, ¿por qué Trump estaría luchando por esto? Según la lista mundial de la persecución del Ministerio Puertas Abiertas, Corea del Norte es el país más peligroso del mundo para ser cristiano. El cristianismo es visto como una gran amenaza para Kim Jong-un, quien es considerado como un dios en Corea del Norte. Los cristianos deben mantener su fe en secreto y, si se descubre, son enviados a campos de trabajo forzosos donde podrían morir por malnutrición o tortura. Entre 150.000 y 120.000 cristianos ya han sido confinados en campos de prisioneros, donde las condiciones siguen siendo deplorables conforme a puertas abiertas. Por eso, los expertos en persecución religiosa creen que esta negociación de paz sea el comienzo para una Corea del Norte más tolerante al cristianismo. Informo para Mundo Cristiano, Estefany Sánchez. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más detalles. Mientras tanto, le invitamos a que esté actualizado siempre con lo que pasa con la Iglesia alrededor del mundo. Puede hacerlo desde nuestra página web www.mundocristiano.tv. Ya venimos. No me gustan las indirectas. Me encanta que las personas me hablen sin rodeos. En mi experiencia con Dios, no he encontrado un solo momento en el que Él me hable indirectamente, sino que lo hace totalmente de frente. No es que sea una persona especial, o tenga poderes, o tenga un teléfono rojo en el que pueda hablar con Dios, y mucho menos que Dios mismo se me haya parecido como Morgan Freeman en Saco Blanco. Pero sin dudarlo puedo decirte que Dios me ha hablado desde hace mucho tiempo, y lo ha hecho a través de personas que están a mi lado, o a través de la Biblia, inclusive a través de las circunstancias que tengo que atravesar. Él nunca me ha dejado de hablar. Dios siempre tiene algo que decirnos. Nos corresponde a nosotros no hacernos los sordos, y decidir escucharlo y vivir con Él todos los días. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria, que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo, y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad, para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Gracias por su preferencia, gracias por su sintonía. Una de las películas más significantes para la iglesia fue la película inspirada en la vida del apóstol Pablo. La cinta se tituló Pablo, el apóstol de Cristo. Nuestra compañera Stephanie Sánchez viajó a Dallas, Texas, para conversar con el elenco del fiel. Esta nueva película producida por Affirm Films, The Sony Pictures, se centra en la vida final del apóstol Pablo, descrita en la Biblia y en libros de historia. Pablo, el apóstol de Cristo, relata los últimos días de Pablo en una prisión en Roma, donde es visitado por el apóstol Lucas. Uno de los temas que resalta este proyecto cinematográfico es la persecución religiosa que sufrió la iglesia primitiva por los romanos, una problemática que no es ajena en la actualidad. Según el informe anual de la organización Puertas Abiertas, más de 3.000 cristianos murieron por su fe en el mundo en 2017, y la persecución religiosa creció en comparación a años anteriores. Pero no todo es malo en cuanto a este tema. Con base a Pablo, ¿qué elementos positivos genera o provoca la persecución religiosa en la iglesia, en el mundo? El amor es el corazón de Dios. El amor tiene que ser el centro de todo lo que hagamos en la vida. Hay otros credos y religiones que posiblemente no tengan eso como prioridad en su fe. Eso está bastante claro en la vida de Pablo en esta película. Hay un discurso noble que Pablo hace acerca del amor, de la naturaleza del amor, de qué es y cómo lo define, lo cual es bastante difícil de hacer. El actor Jim Caviezel interpreta a Lucas en la cinta. Él es mejor conocido en Hollywood por interpretar a Jesús en el éxito La Pasión de Cristo. ¿Por qué volver a participar en una película bíblica más en tiempos en que la fe está siendo criticada por muchos? No me importa. La verdad es que siempre vamos a ser criticados. Una vez un hombre me dijo que no importa todo lo que hagamos. A nadie le importa quién tiene el crédito. Yo amo a nuestro Señor. Él es único. Mi mensaje es que yo quiero decirle a la gente que Dios los ama. Y en segundo lugar, aquellos que creen, tienen que empezar a decirle a Jesús que lo aman. Como se describe en el libro bíblico de Hechos, Pablo fue un hombre que persiguió a los cristianos antes de su encuentro con Cristo. ¿Qué enseñanza deja su testimonio? Siento que Pablo nos enseña a dar sin recibir nada a cambio. Es perdonar a aquellos que te perciben, perdonar a aquellos que desconocen la verdad. Y cuando perdonan, ellos pueden sanar y crecer. Y siento que si tienes la fuerza interna para perdonar a aquellos que te persiguen, tú tendrás la fuerza de ganar en tu vida. No importa lo que pase. Y esa es la verdadera fe. Y eso fue lo que Pablo dijo realmente. Pablo Apóstol de Cristo se estrenará muy pronto en Latinoamérica. Si usted desea mayor información, visite www.pablolapelícula.com Informó desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. Gracias. Y de esta forma llegamos al final de nuestra edición. De parte del equipo de Mundo Cristiano, queremos desearles una muy feliz Navidad y que el amor de Dios se manifieste durante estas festividades en todos sus hogares. No se pierda la próxima edición donde les mostraremos más de las noticias relevantes que fueron importantes en el 2018. Hasta entonces y bendiciones. Mundo Cristiano, la próxima edición Mundo Cristiano, la próxima edición Mundo Cristiano, la próxima edición